Bienvenidos a WatchMoyo Español. Yo soy Pepe y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el top 10 de los asesinatos más brutales de Depredador. Para esta lista veremos las muertes cinematográficas más salvajes causadas por estos cazadores de extraterrestres. Si no has visto la franquicia hasta Prey de 2022, considera que habrá una alerta de spoiler. ¿Hay alguna muerte que nos hayamos perdido? ¡Háznoslo saber en los comentarios! Número 10. Xenomorfo. Alien vs Predator. El Depredador nos aterroriza en la serie principal, pero cuando se enfrenta a estas criaturas gruñonas, somos el equipo Pred hasta el final. Por extraño que parezca, la primera Alien vs Predator fue clasificada para mayores de 13 años, lo que significó que gran parte de la masacre humana tuvo que ser moderada. Pero por suerte, la junta encargada de la clasificación no tuvo ningún problema en que los alienígenas derramaran un poco de sangre ácida. Después de perder la oportunidad de cortar la cabeza de Sebastian con un shuriken, el Depredador se redime cuando un monstruo se abalanza sobre él. Pero los espectadores más atentos sabían que un peligro mayor acechaba por encima en forma de un xenomorfo adulto. Justo cuando parece que va a saltar sobre el Depredador, este le da la vuelta a la tortilla con una rápida cuchilla. Número 9. Blaine Cooper. Depredador. Con Arnold Schwarzenegger a la cabeza, sabíamos que la jungla no era lo suficientemente grande para dos futuros gobernadores de estado de Estados Unidos. Así que claramente el orgullo de Minnesota, Jesse, de Body Ventura, tenía que ir. Aunque si le preguntaras a su personaje Blaine Cooper, probablemente diría que no tiene tiempo. Después de que Rick sea el primero de la milicia en morderlo, los demás están en alerta máxima. También lo está Blaine, que está listo para disparar al enemigo con su subfusil a la primera señal de ruido. Solo que la amenaza resulta ser menos que intimidante. Por desgracia para Blaine, el Depredador se aprovecha de su nueva sensación de calma y le hace un gran agujero con un plasma custer. Es un golpe bajo, pero absolutamente brutal de todos modos. Número 8. Miembros del cártel. Depredador 2. En esta primera secuela, la ciudad de Los Ángeles es objeto de violentos enfrentamientos entre los cárteles de la droga, rivales de Jamaica y Colombia. Pero cuando el Depredador está en la ciudad, puedes apostar que ganará la guerra. Mientras los jamaicanos están en medio de la brutalización del líder rival, el Depredador llega para superarlos con algunos movimientos propios. Después de dejar que agoten la mayor parte de su munición, el Depredador los elimina uno a uno, utilizando su Net Gun, Spear Gun, Combi Stick y Rise Blades. En serio, si esto fuera un videojuego, probablemente obtendría un logro por su variado uso del armamento. Tampoco pasa mucho tiempo antes de que el cártel sea eliminado definitivamente, ya que el Depredador acaba con el Rey Willy en un callejón. Número 7. Jesse Salinger. Aliens vs. Predator. Requiem. En la mayoría de los casos, podemos saber más o menos quién va a recibir el impacto en las películas de Predator. Sin embargo, este caso incluso sorprendió al Depredador. Encarnando al arquetipo de la chica de al lado, Jesse no estaba en nuestra lista de éxitos. Su gusto por los hombres era cuestionable, pero el hecho de que ella y el protagonista Ricky empezaran a desarrollar un nuevo romance, parecía asegurar que saldría viva. No. En un último esfuerzo por escapar de la ciudad, los supervivientes se dirigen al helicóptero en el techo del hospital. Sin embargo, el Depredador está en una feroz batalla con los xenomorfos cerca, y uno de los shurikens inadvertidamente pega a Jesse a la pared. Por muy fría que sea, esta muerte no es el momento más oscuro de esta loca secuela. Número 6. Peter Keys. Depredador 2. Nos encanta un poco de Gary Busey de principios de los 90, pero no lo pones en una película de Predator si no vas a matarlo de forma espeluznante. El líder del grupo de trabajo de la CIA que pretende capturar al Depredador y aprovechar su tecnología, el impulsivo Peter Keys acaba subestimando a su amigo extraterrestre. Durante un asalto al matadero en el que se ha refugiado el Depredador, el hábil cazador se impone al equipo de Keys, acabando con ellos en una rápida sucesión. A pesar de enfrentarse con el teniente de la policía de Los Ángeles, Mike Harrigan, durante toda la película, Keys consigue salvarlo antes de tener un final horrible. El Depredador lo corta en dos con un disco inteligente, lo que nos hace estremecernos y preguntarnos al mismo tiempo qué pasó con su mitad superior. Número 5. Depredador clásico. Depredadores. Así es, ni siquiera los Depredadores están exentos de la crueldad de los mismos. En esta emocionante secuela, la acción se traslada fuera del mundo, a un planeta lejano que sirve como territorio de caza de las criaturas. Esto, por supuesto, significa que hay varios tipos de Depredadores, y no todos son amistosos entre sí. Después de encontrarse con un Depredador cautivo que se parece al antagonista de la primera película, el protagonista Royce vuelve más tarde para liberarlo, con la esperanza de que les ayude en la lucha contra los demás. Tiene razón, pero incluso el Depredador clásico no es rival para el Berserker. Su lucha es legendaria, pero no pasa mucho tiempo antes de que el Berserker obtenga la ventaja. Tras desenmascararse, el Berserker decapita a la versión clásica en una brutal demostración de dominio. Número 4. Aldillon. Depredador. Si hay un personaje de la original que ingenuamente deseábamos que saliera, ese era Dillon, interpretado por Carl Withers. Pero cuando nos enteramos de que la misión que dirige no es lo que parece, supusimos que solo era cuestión de tiempo que su número se acabara. Después de que el Depredador elimine al Sargento MacElliot, Dillon es abandonado a su suerte sin el resto de su equipo. Al encontrarse con el cuerpo de Mac, Dillon se da cuenta de que ya es demasiado tarde. Al descubrir al Depredador camuflado entre los árboles, Dillon no tiene tiempo de reaccionar antes de que le vuelen el brazo. Ni siquiera se le permite una muerte rápida. Dillon tiene que esperar impotente mientras el Cazador de la Selva se abre paso y acaba con él. 3. Cazadores. Prey. Ambientada hace más de 300 años, Prey sigue a una guerrera Comanche llamada Naru, que se enfrenta al que parece ser el primer Depredador de la Tierra. A mitad de camino, un grupo de Cazadores franceses intentan utilizarla a ella y a su hermano Tabe como carnada para el Depredador, pero se dan cuenta de que lo hicieron al revés. Las armas del Depredador son algo más rudimentarias en esta ocasión, pero incluso se las apaña con algunas de las suyas eliminando a los Cazadores con simples trampas para osos y disparos desviados. Aún así, está claro que algunas de las técnicas favoritas del Depredador se remontan a tiempos pasados, ya que acaba con el resto con un buen dispositivo de autodestrucción a la antigua. Por supuesto, los Cazadores apenas saben lo que es y no hacen nada para evitarlo. Número 2. Asistentes de laboratorio. El Depredador. ¡Ajá! Ahí estás. Bienvenido. Soy Sean Keyes. ¡Wow! He oído que básicamente escribiste el libro sobre biología evolucionaria. En un divertido reparto, Jake Busey entra en la franquicia para interpretar al hijo del personaje de Gary Busey de Depredador 2. Su personaje de científico lo hace mucho mejor que el mayor de los Keys. El resto de los asistentes de laboratorio, no tanto. Después de intentar estudiar a un depredador que inexplicablemente tiene ADN humano, los trabajadores de laboratorio tienen un duro despertar cuando el gran tipo se despierta y se libera de sus ataduras. En un salvaje despliegue de violencia, el Depredador acribilla a todos y cada uno de los que se interponen en su camino. Aunque la película en su conjunto no está a la altura de las expectativas, son escenas como esta las que demuestran hasta qué punto pueden llegar los Depredadores en modo bestia. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Stans, Depredadores. Teniendo en cuenta que los protagonistas de esta tercera entrega son los asesinos más mortales de la Tierra, tienes que saber que muchos personajes serían francamente despreciables. Sin embargo, ninguno es más despreciable que Stans, un asesino declarado y condenado a muerte. Por mucho que la actuación de Walton Goggins lo hiciera un tanto divertido, no podíamos esperar el castigo de Stans, solo que incluso nosotros estábamos sorprendidos por la brutalidad del mismo. Stans es aparentemente asesinado por el Plasma Caster del Berserker, pero su placa pectoral le permite recuperarse y dar tiempo a los demás a escapar. Asegurándose de que ninguna buena acción quede impune, el Berserker se asegura de que Stans no se levantará, arrancándole la columna vertebral con su propia mano. Uhhh, no se nos ocurre una peor forma de morir. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.